¿Qué tal amigos? Soy Adam de Cárdenas Markets y estoy aquí con el chef Adrián. ¿Qué estamos haciendo hoy, chef? ¿Qué tenemos aquí? A tu antojo tenemos la torre de mariscos. Ok, ¿y por qué se llama la torre? ¿Qué es la torre? Por la variedad de mariscos que lleva adentro. Lleva camarón, lleva pulpo, lleva jaiva y vegetales bien frescos adentro. Ok, ¿y cómo se come? Ok, déjate, te demuestro cómo servimos la torre. Mira, qué frescura y qué variedad de mariscos. ¿No sabía que tenía aguacate también? Solamente en Cárdenas. Mira, le agregamos el sabor final. Mira, ven nada más el nivel y la cantidad de ingredientes que tiene la torre de mariscos. Pues ya vieron qué mejor antojo para la cuaresma que esta torre de mariscos hecha diariamente de una manera fresca en Cárdenas Markets. Y luego, chef, ¿cómo se come o qué? Pues nada más con el tenedor y listo. Y nada más se parte así. Sí, mira. Vean nada más la cantidad de comida que es este antojito de cuaresma, la torre de mariscos. Así que bueno, ya saben que Cárdenas Markets siempre fresco, siempre auténtico y siempre en torre.